La mañana de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, anunció el arranque de la compra de las 500 pipas que permitirán distribuir mayor cantidad de combustible para enfrentar el desabasto. Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño recordó que dicha cantidad de pipas tendrá capacidad para transportar 60.000 litros cada una, no obstante, si se opta por adquirir el doble de pipas, éstas serían de 30.000 litros. Contra la corrupción, ni un paso atrás. Conferencia matutina en vivo esta madrugada elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Federal frustraron un nuevo intento de extracción ilegal detectado vía aérea a 10 kilómetros de Tulancingo, Hidalgo. Mejoramos la distribución de combustible con el abastecimiento en pipas. Las Secretarías de Economía, de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, conformaron una comisión para la adquisición de 500 de estos vehículos que serán resguardados por la Secretaría de la Defensa Nacional, como alternativa de emergencia. Posted by Andrés Manuel López Obrador on Tuesday, Januari 17, 2019 Por lo anterior, AMLO enfatizó que con la adquisición de estas pipas se busca lograr el objetivo de garantizar la transportación de 200.000 barriles diarios. Para tal misión, el mandatario mexicano dijo que existe una comisión que está trabajando en calidad de urgente para combatir del desabasto de combustible. En este sentido, AMLO mencionó que la comisión está integrada por Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, y Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía. O 1,000 de 30,000 para garantizar una capacidad de distribución de 200.000 barriles barril de petróleo diarios. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo añadió que esta cantidad de pipas quedará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, para que no haya problemas durante la distribución del combustible. Al respecto, AMLO sentenció que este plan de emergencia asegurará que aunque los delincuentes rompan un ducto, las pipas podrán abastecer de combustible, además de que da el tiempo suficiente para repararlo y no interrumpir la distribución de las gasolinas. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador Foto, Pedro ANZACUARTOSCURO Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.